Alex Nora Mamá, por la computadora está saliendo el tri En la taquilla, mami Y ahora que se acerca el día de la Mamacita, para todas las mamacitas que se conectan a la taquilla Les cantaré aquella que dice El día que nuestras madres nos trajeron al mundo Sufrieron mucho para que pudiéramos nacer Y hay que admirar la negación Y la fuerza de voluntad Que solamente una madre puede tener Porque no habría ni luz ni vida en este mundo Y si no fuera por ellas No existiría el amor Y hay que reconocer que el mundo gira a su alrededor Y que no hay nada más bello que nuestras mamás No hay nada más bello que nuestras mamás Pues gracias al cariño de nuestras madres Te dije que la grabaras, mamá La grabé, la grabé, la grabé Sí, la grabamos, está grabada Maestro, ¿cómo está? Qué gusto verlo Muy contento de saludarte ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve la vida usted desde ese lado? Pues ahorita he estado jalando durísimo Desde que empezó el año En cualquier cantidad de tocadas en Estados Unidos Recorriendo México también El Three Souls in my mind Yo creo que hay ciertas coincidencias Porque el Three Souls in my mind No sabía que iba a terminar siendo el Tri O sea, cuando empezó siendo el Tri Era Tres Es que éramos Tres Muppets Bajo, guitarra y batería Sí Entonces yo le puse ese nombre Porque en primera tocábamos algo de rolas de Soul ¿En qué colonia? En la colonia Roma Roma y del Valle Ok Entonces, ¿y eran chamacos de la calle? ¿O alguno de ustedes? Si decía, yo voy a estudiar Éramos del colegio Del colegio Éramos de la estudiantina O sea, porque en la estudiantina Este, nos invitaban Cuando había Quermeses Sí En el Cuerpo cantante ¿Cómo lo llamaban? En el salón cantante Sí, en la rondalla Pues Sí Estaba usted en las estudiantinas Y usted llegó a llevar capa Sí, claro Y su guitarra Yo era De colores O sea, hacían eso De colores ¿Y alguna persona sabría que en ese momento le estaba dando serenata al que sería el gran Alex Lora? No Pues en aquella época Tú sabes que hay dos líneas, ¿no? La de los que cantan bien, guapos, adelante Y la de los que no cantan muy bien, no guapos, atrás Entonces cuando aquellos decían este Adiós mariquita linda Nosotros decíamos Mariquita sí, tralala No sé yo era de los de tralala Ok, muy bien Y entonces el rock and roll cuando entró en su vida Pero ahí Cuando ponían el café cantante En las quermeses de la escuela del Instituto Fray Juan de Sumarra Ponían instrumentos de batería y guitarra Eléctricas Entonces a los únicos que le daban chance de desbarrar ahí Era a los de la estudiantina Entonces ahí se formó el primer grupo ¿Y cuál fue, digamos, la primera rebelión? Cuando dejaron de cantar los pastores a Belén Y dijeron vamos a tocar algo más fuerte No, pues ya tocábamos rolas de los Beatles Ok, ok, ok De los Kings De esas Sí, esas Todas esas rolitas Y entonces así se fue gestando Bien O sea, no hay nadie que no haya otra vez Pero entonces ahí se fue gestando poco a poco Lo que resultó ser el tri Sí El tri de México Que después fue el nombre que realmente la raza le puso Porque la raza decía Vamos a la tocada del tri Me sé la nueva rola del tri Bailo el pasito trisolero Ahora Soy fan del tri Entonces decidimos dejarle el nombre el tri Porque era ilógico que nuestro nombre fuera en inglés Siendo que nosotros somos pioneros del rock original Creo que sí se echaron unas rolas en inglés de pronto Sí, claro Bueno, entonces Lo que tenemos aquí Es un grupo que después O sea, el tri Es famoso en muchas partes Y voy a empezar por Sudamérica O sea, ¿cuántos lugares en América Latina, en Sudamérica Es un fenómeno el tri? ¿Cuántos? Pues hemos visitado Colombia Colombia Bolivia Argentina Bolivia Ecuador Guatemala Pero el máximo Así, éxito Que para nosotros mismos Fue impactante Fue en Perú Ok En Perú La reaparición del tri A la playa del silencio Es el evento Multitudinario más grande que ha habido en la historia del Perú Hasta hoy Cuando fue el Papa Juan Pablo Fueron 80 mil personas A la avenida de la Peruanidad Cuando el tri reapareció en la playa del silencio Fueron 200 mil personas Y es que cuando nosotros sacamos el álbum El tri simplemente El álbum rojo Donde ya el grupo Cambió de nombre de Tri Souls al tri Este De repente nos llamaron Nos dijeron Es que tienen una canción En el primer lugar del hit Pared Internacional Que es la mejor mejor Entonces dijimos Ah pues es esa de triste canción Porque es la que acá se había escuchado también Dice no Es esa del vicioso del rock and roll Y es la mejor mejor La número uno O sea cuando lo comento Dice no sé Qué jalado este güey Pero es la realidad El vicioso del rock and roll Fue número uno Fue número uno del hit Pared Internacional Durante un año y medio En el Perú O sea que Luis Miguel, Madonna Michael Jackson Estaban en el segundo o tercer lugar Pero yo no conozco el vicioso del rock and roll Quiero vivir Entre notas musicales Y quiero que me entierren A ritmo de rock Mi colección Es de más de tres mil discos Y cada vez que tengo feria Me compro más No puedo dejar el vicio Soy adicto al rock and roll Quiero tener miles de tocadas Pa' mí la vida no vale nada Sin el rock Soy un vicioso del rock and roll Mi vicio es el rock and roll Soy adicto al rock and roll Y quiero rockar Quiero rockar Quiero rockar Quiero rockar Quiero rockar Quiero rockar Entonces en Perú esta canción era Número uno La mejor mejor Número uno del hit Pared Internacional Durante un año y medio Y en aquella época estaba El sendero luminoso Estaba todo lo que daba La guerrilla Sí, la tocada del domingo A la mitad de la tocada Quitaron la luz de toda la ciudad Pero pudo seguir la tocada Porque en la plaza hay planta de luz O sea, durante un tiempo ¿Qué era Lima? Sí Toda la ciudad de Lima estaba a oscuras En el domingo que fue la tercera tocada Hubo un momento en que toda la ciudad se quedó a oscuras No había nadie que tuviera luz más que la Plaza de Toros Entonces como un faro luminoso en medio de la ciudad La Plaza de Toros estaba iluminada Y en medio de eso el Tri de México Era lo único que estaba llevando música a una ciudad apagada Entonces los peruanos Hasta la fecha Mi compadre Gianmarco Y mi compadre Marcelo Mota Del grupo Amen y todos Toman mucho en cuenta eso Porque dicen Es que nadie venía Nadie se atrevía a venir en esa época al Perú Porque estaba el sendero luminoso Bueno, ¿y usted por qué le perdió el miedo? ¿Por qué dijo si voy? Originalmente la esposa de Alan García Que era el presidente Ajá, efectivamente Se puso de acuerdo con mi domadora Ok Y quería, porque estaba la onda del Tri sinfónico Ok Y hemos hecho la tocada con la Orquesta Sinfónica En el Auditorio Nacional Y ella quería ser tocada sinfónica con él Tri En el Perú Porque el Tri es la canción La mejor mejor que vengan Y hacemos tocada Y mi domadora le dijo Pues qué tal con la sinfónica Y decía Sí, claro Nosotros ponemos Entonces fue presidencial el asunto, ¿no? Como para darle a la población un poco de calma En medio del momento que estaba viviendo Entonces mi domadora dijo No, pues sí, cómo no Si la esposa del presidente nos está invitando Pues estamos en buena línea ¿Y hubo miedo en algún momento? No, realmente no No tuvo miedo Una pregunta ¿Alguna vez han estado a punto realmente De tener algo que les dé un susto como grupo? ¿No es posible que en 20 o 30 años de giras O de repente no digan Estuvimos a... Nos iba a llevar la calaja aquí Muchas veces, sí, claro Muchas Yo me acordaría de una Un par de veces, sí, claro ¿Cuándo, por ejemplo? Pues una que estábamos que en piedras negras Algo así Y yo estaba tocando Ya llevábamos como una hora 40 tocando Y entonces de repente llega mi secre Que coordina el equipo Y todo y me dice Que ya te bajes Que porque hay los de aquí Del evento, de la feria Son valedores de no sé quién Que quieren que vayas allá ahorita A echarte un par de rolas Y dije, bueno, espérate Nomás me aviento esta rola ya para la banda Que estaba un cuenteo de gente Entonces ya me aviento otras rolas y todo Un par de rolas más Y ya para acabar la tocando Pues ya llevábamos como una hora 40 tocando Entonces cuando bajo me dice No es que acá quiere que Que vayas aquí a la hacienda ahorita De no sé quién Que por qué Yo dije, pero pues ¿Y cómo voy a tocar allá? Si no soy mariachi Aparte de todo Es que dice que nada más dos canciones Que porque es que está ahorita su cumpleaños Es una fiesta y no sé qué Y yo dije, pues sí, pero ¿Cómo vamos a quitar todo esto Y ponerlo allá? Pues es un día para otro No, no, no Por decir que vayas Cantes dos canciones nada más Entonces ya salimos Fuimos como rumbo al hotel Entonces ya cuando le digo Pásamelo Entonces ya no Pues que oye Entonces ya le canté la del policía Y no me acuerdo ¿Por teléfono? Sí Ok Le dije, pues es que discúlpame Pero no, pues tendría que Desarmar todo esto Y irme para allá Pero si quieres te canto La de Quisiera ser policía Pa' vestirme muy bonito Y poderte regalar Pistola, garrota y pitón Entonces otra vez Y sí, se las canté varias veces Y las mañanitas Y luego no sé qué canción me acuerdo Este, creo que triste canción Que es la que quería él oír Y ya lo soltaron, ¿no? O sea, ya Pero acapella sin guitarra Porque nada más era así Sí Bueno, no lo soltaron Soltaron al monijote Porque mi banda Pues ellos terminaron de tocar Como si nada Ni cuenta se diera Qué raras son las cosas De repente, ¿no? Qué cosas pide la gente En ciertos lugares Veo un poco por la fuerza Pero se No era de que Tráiganme ardista ahorita No importa si amarrado Tráiganmelo amarrado El de la tocada Sí Era como que su valedor Y entonces dijimos Ah, sí, ahorita te lo mando Ahorita te lo mando Sí, Alex, Lora ¿Por qué no? De una vez Sí, es más Empácamelo ¿Qué tal que entre? Ya no sale Yo he oído unas historias De pronto Porque luego se ponen bien jarras Y ya es ahora Entre la jarra y el a mí No me detiene nadie Cántenme otras seis horas No Yo Me ha tocado escuchar esas cosas A mí no me ha tocado Que me pase eso Pero tampoco salgo de la casa Entonces está difícil ¿No? Así está Está difícil Oiga, maestro Pero usted lleva muchos años Fuera de la casa O sea Se salió un día Y se fue a la gira Y sigue en la gira 55 años en el rock and roll Cuando empecé a rock and rolear No dije voy a rock and rolear 55 años Pero al mismo tiempo Si usted es un hombre casero Es un hombre de casa Creyente de la Virgen de Guadalupe De los valores De la familia De su pareja De su matrimonio ¿Está usted convencido de eso? Y eso Es para mucha gente Todavía más raro que lo otro O sea El reventón es fácil ¿No? Vámonos Pero ya comprometerse Y estar es difícil ¿A qué le adjudica usted El éxito de su De su larga relación? Bueno pues como dijera El ratón Macías Todo se lo debo a mi manager A mi domadora Que le mando un besito Desde la taquilla Este Porque ella es la que hace todo Yo nada más doy de gritos Y digo babosadas O sea Hubo un día que usted se rindió Y dijo Está bien ¿Tú eres mi domadora? No Es que Ella de repente dijo Es que te transan No organizas bien Todo este rollo Ajá Yo voy a organizar Y ahora De ahora en adelante Yo voy a hacer los Contratos Y entonces yo dije Ah pues Mejor así Yo ya nomás me dedico A robar Está estupendo Pero ¿Cuántas veces Antes intentaron domarlo? No Pues solamente ¿Nunca? ¿De verdad? Nunca llegó nadie Y le dijo Mira Alex Te voy a poner en orden Nada solo Tiene que haber una razón Para que ella sea la domadora Y no todas las Que estuvieron en la vida O sea Ella Este Se convirtió en el manager Del tri Y a partir de ese momento Pues yo ya pude dedicarme Pero usted aceptó sabroso O sea También el hombre De repente no sabe aceptar Que necesita una domadora ¿No? Si no hubiera sido Por mi domadora Yo ya me hubiera muerto O el tri Ni existiría Pero pues de plano Que O sea Estuvo muy Había mucho reventón En el momento Y aparte La desorganización Yo no lo ubico a usted Como alguien muy reventado Maestro No No Yo no lo veo a usted Muy reventado La verdad es que yo Cada vez que lo veo Lo veo tranquilo Lo veo contento Pero yo no lo veo Muy reventado O sea Reventado Freddy Mercury De hecho Cuando Acaban la tocada Siempre No Nos vemos Para el áster Y lo sé Qué bueno Queremos invítenos Pero mi domadora Y yo siempre Cuando acaba la tocada Ya Acabó la tocada Nos relajamos Para estar Para la próxima tocada Pero como decías Maestro Como te decía Anteriormente Todo se lo debo Como dijera El ratón Macías A mi manager Porque ella es la que hace todo Pero además Pasa otra cosa más Y a la virgencita De Guadalupe Porque ella es la que me ha dado La inspiración Para inventar Las canciones Que ha inventado Y la salud Para cantárselas a la raza Durante 55 años Bueno Ok Si todo eso está muy bien Pero nos falta Otra cosa más Se decía Que en los años 70 Del siglo pasado Es más Cuando se hizo A Bándaro Las cabezas De los periódicos Decían Un festín De orgías Drogas Rock and roll Miseria Decadencia Creo que la alarma Decía pelos ¿No? Pelos Ahí decía Y entonces Se supone Que eran Los reventadasos ¿No? Pero yo veo El reventón de hoy El de hoy Y está peor No le parece Está más heavy Pero más institucionalizado En ese momento Cuando fue El festival De Bándaro De hecho Ahí Mi domadora Y yo Ahí nos flechamos Andy Ahí nos conocimos ¿En serio? O sea que tenemos Vamos a cumplir En septiembre 54 años De novios Y No 53 años ¿Cómo fue el encuentro? Y En julio Vamos a cumplir 43 años De casados Pero En esa tocada Pues fueron Casi 500 mil personas Y no hubo Nada que lamentar No hubo pleitos No hubo Es que era la época Del hipismo El éxtasis Del hipismo En México Fue ahí Pero Te platico La historia Porque En un periódico No digo cuál Para quemarlo Porque ¿Ves cómo son Los periódicos? Que se dobla Y aquí dicen Luego ya lo desdoblas Y sale la parte de acá En la parte de acá abajo Estábamos nosotros Triunfando Acá La foto de nosotros Porque fuimos los últimos Que tocamos Ya de Casi las 8 de la mañana A las 10 de la mañana Del domingo Por eso no hubo carreras Porque estaba planeado Para que hubiera carreras Pero pues había raza Acampada En las En las pistas Entonces Nosotros triunfando Ahí en la foto Y abajo decía Musiquetes Ridículamente vestidos Y drogados Que incitaban A la juventud A cometer desmanes Abajo O sea El periódico Era cierto Y acá está la foto Nosotros abajo Y acá arriba De así Pero del tamaño Del Periódico Decía No hubo carrera De coches Fue de motos Ok Pero hombre En aquel entonces Yo creo que circulaba La motita De la abuelita O sea Era así como de No era lo de hoy Sí La raza era hippie No se metían Unos con otros Todo el mundo Era que amor y paz Y por eso La onda era La naturaleza Y la música Oiga maestro Yo estoy viendo Las escenas De la película De usted De su vida ¿Ya la plantearon La película? Sí Estamos en eso Bueno mi domadora Está junto con el peliculero El maestro Lewis Kelly Haciendo Ya está el guión Ya estamos viendo Las propuestas Que tenemos Porque será una Docu serie Es como un documental Pero es una serie Pero hay que conseguir Pues Los personajes Que representen A mi domadora Y los personajes Que me representen A mí Porque es en otros Momentos Y aparte Que a nuestra hija Yo me imagino Más como película De Hollywood El encuentro Entre Alex y Chela Que debe haber sido Así como un momento De príncipe Y princesa Del rock and roll O sea Usted estaba en el escenario Y de repente Que como la vio Por primera vez Como dijo Allí está mi domadora O sea Con lo que pasa Que ella escribía Para la revista México Canta Andy Era reportera Y en alguna ocasión Por teléfono Me entrevistó Y salió Con un artículo El México Canta Que sería como El Rolling Stone Antes de que saliera Rolling Stone Y cuando Ya Este Nos conocimos En Avándaro Me dijo Este Cuando estaban Los ensayos El día anterior Me dijo Yo soy Chela ¿Te acuerdas Que te entrevisté Para México Canta? Ahí fue cuando yo la vi Dije Este aguacate Se lo embarro A mi bolillo Ande pues Pero durante 30 años Y ahí fue No pues ahorita 34 años De casados Y 53 de novios Yo no sé Cómo la hizo maestro La verdad Yo no podría Yo no duro más de 4 O sea Si acaso O sea Es como No se llega Pues es que el rock and roll Nos une El rock and roll Nos ha unido Y Tenemos los mismos gustos La misma pasión Que es el rock and roll Celia me dijo Que ustedes todos Son especiales Que se llaman De una forma especial Y que Que son únicos Porque en realidad Me lo dijo ella Me dijo Es que Ella me dijo Yo no podría ser Como mis papás Yo no podría estar Tanto tiempo Con una sola persona Pero ellos son algo Que lo ves Y no lo puedes ni creer Como si hubieran sido Hechos el uno para el otro Somos almas gemelas Qué cosa, ¿no? Y el rock and roll Nos une Entonces usted tiene Fortuna en el juego Y fortuna en el amor Gracias En las dos Eso no es normal Maestro Eso no es normal Así que mira Como me dicen Es que tú eres mandilón Y les digo Pues mira Si hacer lo que te gusta Es tu onda Y hay Tu domadora Hace que salgan bien Las cosas Y cuida Que salga todo bien Y tú nomás Te dedicas a hacerlo Pues sí O sea que si te gusta cocinar Puedes ser muy mandilón Y estarás feliz Ahora Vamos a una cosa Tenemos En medio de todo esto Un avatar Tenemos un avatar Que se está estrenando Para una nueva canción Ah, ¿sí? Sí Y el avatar Está padrísimo O sea Es un Se hizo por computadora Se diseñó Para Pero ¿para qué? Porque yo me acabo de enterar Que el grupo Keys Acaba de vender todo Para hacer ahora hologramas En conciertos Sí Me pusieron todos unos dispositivos Y este Un traje especial Todo Ajá Hacer el avatar De Alex Lora Para poder hacer el video De esta rola Que es una canción de amor Pero pues es Típica canción de amor De ahorita Porque El Valedor Le dice a la chava Quisiera ser tu celular Quisiera estar en tus manos Y que no me dejes de acariciar Quisiera que te preocupes Por mí Cuando no me puedas encontrar Quiero ser más que tu amante Más que tu mejor fan Más que tu amigo Quiero que te conectes conmigo Quiero llevarte a donde tienes que ir Quiero ayudarte a olvidar tus penas Quiero Despejar todas tus dudas Quiero ser tu celular Wow Eso es porque usted vio a una pareja Donde ella lo ignoraba Y yo nada más No, porque es la vida real Sí Preferiría ser yo Pélame Pélame a mí Ahí están las imágenes Les acabamos de ver Las imágenes del avatar ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer el avatar, maestro? No, pues fue Fueron como cuatro sesiones Muy bien Cuatro sesiones para primero hacer el monigote Y luego hacer todo lo que es Ya sabía usted que ahora Ahora esos Como ustedes lo llaman monigotes Se pueden presentar después con el tiempo Conciertos con ellos Sí, claro Cuando, por ejemplo, en el año de este 2244 Digan, un concierto del Tri de México A lo mejor sale usted, maestro ¿Ya le había pensado eso? Pues cuando el maestro Miguel Ríos Estamos hablando ya de hace 20 años Sí Hizo el álbum Miguel Ríos y las estrellas del rock latino En cada rola tenía un invitado, ¿verdad? Estuvo, por decir, este Sí Usted, Maz Sí, estuvieron todas las bandas reconocidas, ¿verdad? Estuvo La Ley, estuvo Maná Estuvo Café Tacuba Estuvo El Tri Joaquín Sabina Estuvo el Tri Y, entonces, él recorrió teatros Porque para que se pudiera dar esta tocada Era en un teatro De hecho, fue en el Teatro Metropolitano Aquí en México Y ahí sí fuimos nosotros O sea, el wea El armoniquista del trillo Y cantamos la de Ella existió Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta nunca escribió En la eternidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Pero todos los demás eran hologramas Pero tú veías Oías la rola Ellos la estaban tocando El maestro Miguel Ríos con su banda Y oías las voces De los fabulosos Cadillacs O de Fito Páez O de Beto Cuevas Y los veías a ellos En un holograma Pero tenía que ser en un teatro Porque si no, no se apreciaba Y se veía Exactamente como que ahí estaban Y cantaban Si llegara el hombre de la maleta negra Y dijera Maestro Lora Aquí está la oferta Queremos los derechos digitales Para la gira De hologramas del tri ¿Lo pensaría? ¿Lo vendería? ¿Permitiría que el tri siguiera Para los próximos 100 años? Ahora En las tocadas que hemos hecho Acabamos de estar en San Luis Potosí Los chavitos Los chavitos de 8 o 10 años De 6 años Se saben mis rolas mejor que yo Las cantan y se prenden Se las saben mejor que yo Por eso siempre en las tocadas Cuando los veo Yo les digo a la banda Una nueva generación De rock and rolleros Nos contempla Ellos se saben las rolas Las rolas que inventé Hace 50 años Más de 50 años Como Perro negro Que viva el rock and roll Chavo de onda Abuso de autoridad Pobres de los niños Santa Marta Viejas del Distrito Federal Oye Cantinero Las oyen ellos Y piensan Que las acabo de inventar Hace 15 días Y se las saben mejor que yo Ok Pero aquí una cosa Que es lo que hace en el rock and roll El éxito O sea A mi me da impresión De que tiene mucho que ver Con la melodía Que se logra O sea Este No sé Cualquier canción que es exitosa Tiene una melodía reconocida Casi cualquiera Pero usted tiene ¿Cuántos éxitos? ¿20? ¿30? ¿40? Muchos ¿No? ¿50? Son 55 años en el rock and roll o sea Ok Vamos a decir uno por años Solidificado Entonces ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene el tri? Que hace esa melodía Que la gente sí quiere cantar Y que es lo que no tienen otros grupos Que no hacen esa melodía Y que por más producción Que le meten la rola Se queda ahí Y nunca Lo que dice la rola Tiene que ver Con el momento Que estamos viviendo Y Y Cuando la raza la oye Porque no es una música Que se haya promocionado mucho Que Que te subas al elevador Y la oigas Que llegues al consultorio Del dentista Y la estén tocando Que Cuando te subes al taxi O al Uber Pues sí A veces Se la van oyendo Pero no es una música Que se haya promocionado mucho Pero la raza Cuando la escucha Dice Si es cierto Es mi anda Y Y la hace suya Es como esa rola Por ejemplo Esa de Es cierto O sea Las del tri No se andan promoviendo Todo el tiempo en la radio No andan en la importación Pero la raza se la sabe Y la gente las encuentra Es como esa de A huevo la cajas Ah caray O sea Nunca ¿Cómo va a decir? Por si vamos a tocar ahorita A wasabi Dice Cuando te pones Pedo A huevo la cajas ¿Cómo dice? Cuando te pones Pedo A huevo la cajas ¿Cómo dice? Cuando te pones Pedo A huevo la cajas Eres un pendejo Cuando estás Erizo Pero ya pedo Eres un Mamador Oye no Mejor no agarres A huevo la cajas No sabes No sabes qué pasó Con tu dinero Y al otro día Te duele El agujero Oye no Mejor no agarres la garra Porque te pones O sea Es un himno Y cuando las compones Cuando vas a la tocada Y empiezas a tocarla Y ves que toda la gente la canta Como que ya se la sabían de hace 50 años Como perro negro O chavos de onda Dices No pues si esta rola es Es como la del celular Yo quiero ser tu celular Esa es la nueva Yo quiero ser tu celular Yo quiero que tú me quieras Como si fuera tu celular Porque quiero estar contigo A donde quiera que vas Y quiero estar en tus manos Y que no me dejes de acariciar Yo quiero que tú te preocupes Por mí Cuando no me puedas encontrar Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Es una canción Esta es la nueva Si La masa de volada Me empieza a cantar A ver Vamos a ver una cosa Aquí tengo un acordeón Va a estar usted el 21 de abril En la Expo Soundcheck Ah si En el hotel de México Voy a dar una masterclass Me invitaron a dar una masterclass En la Expo Soundcheck ¿Para quién es la masterclass? Pues para el público Que va a la Expo Soundcheck Niños, adultos, adolescentes Quien quiera Músicos, chavitos Productores Que son los que tienen que ver Con la industria de la música La Expo Soundcheck Será el 21, 22 y 23 En el World Trade Center En el Hotel de México Y el 21 Estaré dando una masterclass ahí Y aparte Voy a cortar el listón Y estar en la conferencia Muy bien El 28 de abril Lo van a nombrar El gran mariscal El gran marshal De las fiestas De la fiesta Broadway En Los Ángeles Es un honor Porque Pues ahora sí que Los personajes Que han recibido Este reconocimiento Son Ahora sí que La raza Que identifica A nuestra raza En los Estados Unidos Entonces Que me den el reconocimiento Para mí es algo Muy significativo No todo el mundo sabe Pero sí algunas personas Saben que en el centro De Los Ángeles Hay una avenida Broadway Sí, claro Sí existe No solamente Está en Nueva York En las ciudades En Los Ángeles Siempre hay Broadway Por eso es la fiesta Broadway Muy bien De hecho ahí en Los Ángeles Está la estatua De Alex Lora En En la Plaza México En la ciudad De Linwood Que es algo increíble O sea yo Las veces que he ido Es como una maqueta De De La ciudad de México Entonces Entras y Tiene su ángel Tiene La virgen de Guadalupe Tiene Este Benito Juárez Tiene El El ángel La virgen de Guadalupe Emiliano Zapata Pancho Villa Y Alex Lora Y Alex Lora Entonces Y me digo Oye en ese güey ¿Quién es? Y no me llega a usted No me llega a usted No es Miguel Hidalgo Nada más que congre Exacto El primero de mayo Tocada en Pénjamo Guanajuato Llegando a Pénjamo El día primero de mayo El día del trabajo Estaremos rocanroleando Con toda la banda De Pénjamo Para festejar Ahora sí Que el día del trabajo Y que hay trabajo Para los rocanroleros Y el cuatro de mayo Una tocada En Mazatlán Sinaloa Vamos a estar En la motofiesta De Mazatlán El día cuatro Y pues ahora sí Que después tenemos Cualquier cantidad De tocadas Ahorita por eso Traía el acordeoncito Que te di Porque si no Luego mi llamadora Me dice ¿Cómo fuiste Al ataque No anunciaste nada No anunciaste nada Alex Muy bien Mi querido maestro Muchas gracias Por la visita Me da mucho gusto Verlo bien y contento Pero siempre lo he visto contento Gracias a Dios Yo no sé Es una maravilla O sea Yo creo que En alguna Futura reencarnación Tal vez reencarne Y uno usted Sin darme cuenta Y diga Ay esto sí Está contento No pero sí Está usted siempre 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 de buena Es que Si tú disfrutas Lo que haces Y te prendes Con lo que haces Pues la gente También lo disfruta Y se prende Si tú Te diviertes La gente también Se divierte Si tú no te diviertes No lo disfrutas ¿Cómo puedes esperar Que la gente Se divierta? No puede haber ¿Cómo es? La caca Este Si no te diviertes Ya no te acuerdas De lo que pasó Y te metieron El pipí Por el popó Oye no Mejor no agarres La garra Porque te pones Muy idiota Ya me voy La caga Adiós Muchas gracias Mamá Con la computadora Está saliendo el tri En la taquilla Mami Con René Franco Chamatos Recuerden El rock and roll Es un deporte Practíquenlo Conectándose a la taquilla Y que viva el rock and roll Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina